Mañana te puedes llevar el triciclo a la calle. ¿Quieres ir conmigo? No lo sé. ¿Sabes que te lo vas a pasar mejor que con tu madre? Lo sabes. Yo te compro todo lo que quieras. ¿Eh? A tu padre se le está yendo la pinza con el encierro. Ya, está loco. Pues pasa de él. Tienes que venir conmigo a la calle. Vale, pero solo con una condición. No puedes pedir lo que quieras. Hincharme a play, a bollos y a chuches. Pero es malo para tu salud. Pues búscate un perro. Deja que vaya yo con él. ¿No entiendes que estoy todo el puto día con el teletrabajo? Ok, tienes razón. Pero no tienen prioridad los psicópatas sin talento. Y a mí me sienta mejor la mascarilla. ¡Voy yo! ¡No, maestra! ¡Ya está! Que yo no quiero salir. Que no discutáis. Ahí te quedas. Me has confinado todavía. No me dejes aquí con la compra. ¡Corre, corre! Que nos queda una hora. Mamá, como logro no me dejes la play, te mato. ¡Jámonos! ¡Señor! 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 ¡Señor!